¿Cómo declarar el Bitcoin y las criptomonedas en la renta 2018? El Bitcoin es un medio de pago y activo de inversión. Descubre la fiscalidad de las criptomonedas, y ¿Cómo declarar el Bitcoin en la renta 2018? Con la aparición de las criptomonedas como el Bitcoin y su éxito, se han producido diferentes cambios a nivel tributación. En enero del año 2018, el Ministerio de Hacienda, hizo pública sus nuevas directrices. Las podemos encontrar en el Plan de Actuación de Control Tributario y Aduanero. Hacienda mirará y controlará con gran interés todo lo que está relacionado con este aspecto, por lo que es conveniente declarar el Bitcoin u otro tipo de criptomonedas en la renta 2018. Hay muchos aspectos que deberían tenerse en cuenta acerca de los Bitcoins, su funcionamiento en el mercado y todo lo relacionado. Por ejemplo, el minero de Bitcoins tiene la obligación de tributar en la declaración de la renta. Esto se debe a que el minado de Bitcoins es una actividad, la cual tiene gastos e ingresos. Por ello, hay que darse de alta y pagar el impuesto de actividades económicas. De momento, la agencia tributaria está estudiando esta nueva figura para poder regularla correctamente. En caso de ser minero de Bitcoins o cualquier otra criptomoneda, hay que echar cuentas con Hacienda. En cuanto al Bitcoin se toma como ejemplo por la fuerte subida de valor que ha tenido en los últimos años. Esto ha hecho que quienes tuvieran estas criptomonedas desde sus inicios se hayan hecho con una verdadera fortuna. Es lógico que la agencia tributaria conozca cuál es nuestro patrimonio. Aunque no pueda conocer la cuantía que se tenga en criptomonedas, cualquier incremento notable en los bienes puede llegar a levantar sospechas. Si no se ha llevado a cabo ninguna clase de operación con las criptomonedas no hay responsabilidad con respecto al cisco. El anonimato que brinda la tecnología blockchain hace que ni Hacienda sepa lo que tenemos, al menos por el momento. No puede saber que una persona tiene en su poder determinada cantidad de criptomonedas. Eso sí, en el momento en el que se haga una compra con Bitcoins o se vendan monedas, y ese dinero pase a una cuenta bancaria, el patrimonio quedará a disposición de la agencia tributaria. ¿Cómo se declara la venta de criptomonedas? En caso de vender criptomonedas a un precio superior al que fueron adquiridas, hay que informar de esa ganancia en el patrimonio. En este caso, la mejor forma para hacerlo será en la declaración de la renta. Para la campaña del año pasado, los tipos impositivos fueron del 19% para una plusvalía de hasta 5.000 euros. Del 21% hasta 50.000 euros, y del 23% por encima de esa cantidad. Es importante tener en cuenta que la venta de criptomonedas puede llegar a suponer una pérdida patrimonial si se venden más barato que cuando se compraron. Aún así, debe quedar reflejado en la declaración de la renta porque puede resultar beneficioso para el declarante. Por otro lado, puede darse el caso de que una persona se dedique a la compra-venta de criptomonedas. ¿Qué obligaciones fiscales tienen? De momento no existe una normativa específica dado que es una divisa virtual. Por eso, debe considerarse como un cambio de divisas. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indicó que las monedas virtuales pueden ser intercambiadas, es igual que las divisas convencionales, una clase de operación que está exenta de IVA. De cualquier forma, para hacer la declaración del año pasado, se puede pedir el borrador a través de Internet con el número del DNI, y cambiar los datos necesarios para declarar las operaciones con criptomonedas que hubiéramos hecho. ¿Intercambio de criptomonedas, hay que informar a Hacienda? Una de las preguntas que se hace, muchas personas que intercambian criptomonedas es si hay que declarar algo por esta operación. En muchos casos, cuando una persona hace estos cambios, lo hace sin tener presente que lo tiene que declarar en la renta. Esta clase de intercambio supone un cambio en el patrimonio y como tal, debe ser declarado. Cada vez que alguien hace un cambio de esta índole, hay que valorar lo que se ha ganado o perdido. Por ello, se tiene que detraer el 19, 21 o 23 por ciento, siempre en función de la ganancia. Si una empresa recibe bitcoins, ¿debe notificarlo en su contabilidad? Sí, debe hacerlo y también, declararlo a través del impuesto de sociedades, así como reflejarlo en sus libros contables. Desde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, pide información acerca de los libros contables donde apuntan sus movimientos a las empresas que saben o sospechan que pueden mercar con criptomonedas. Si se compran criptomonedas como bitcoins, ¿qué deben hacer vendedor y comprador? El bitcoin puede usarse para comprar bienes y servicios y está autorizado como medio de pago en nuestro país. Un claro ejemplo lo pudimos ver en la compra de una vivienda en Tarragona, la cual fue pagada con bitcoins. Se trató de una vivienda en el centro de Tarragona, vendido por 40 de estas criptomonedas. Ante cualquier clase de compra hecha en bitcoins se debe pagar el IVA, igual que si la compra se hiciese en euros. Solo hay un caso exento, que escundo se entregan euros y se reciben bitcoins. En este caso la responsabilidad pasa al lado del vendedor. Será él quien se encargue de llevar a cabo los trámites para traducir la venta a euros. De esta forma, podrá saldar con Hacienda los pagos trimestrales para liquidar el IVA. No hay que olvidarse que Hacienda no acepta pagos de impuestos en criptomonedas.